Música 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 y a ver si me lloró a ti nada que le expresó como si nada que me lloró y si me lloró y si me lloró y si me lloró y si me lloró que se olvida ni se le da, que el pie de el mal, que nuestras almas se ceja, nunca dice adiós, que el pie de amor.